Factor tiempo Uno de los más grandes misterios de la historia de la aviación ocurrió el 8 de marzo del año 2014, cuando el vuelo de Malaysia Airlines MH370 simplemente desapareció. Nunca pudieron encontrar sus restos se trata de un verdadero misterio. Recientemente aparecieron imágenes captadas supuestamente por dos satélites distintos. Donde el avión es rodeado por objetos voladores no identificados hasta hacerlo desaparecer. Imágenes que han causado controversia. El profundo análisis que se le ha hecho a las imágenes y la opinión de varios investigadores todo parece indicar que las imágenes son reales. De ser verdaderas estas imágenes estaríamos frente a una abducción por parte de seres extraterrestres. Que estimularon un portal dimensional llevando a más de 200 personas a un lugar desconocido. En este programa especial y en exclusiva, le mostramos reveladoras imágenes, así como la información que estaría confirmando que un avión Boeing 777 de la línea aérea Malasia Airlines, el vuelo MH370, que desapareció y nunca se supo nada. En realidad fue teletransportado a otra dimensión y no se estrelló. Estas imágenes que estamos viendo fueron captadas por dos satélites de Estados Unidos que registraron lo que realmente sucedió. Estamos ante una revelación que es extraordinaria. Estos son los hechos y las evidencias que darían respuesta al misterio más grande de la historia de la visión. El vuelo de Malasia Airlines perdió contacto con el sistema de tráfico aéreo y desapareció el 8 de marzo del 2014, cuando realizaba el trayecto de Pekín a Kuala Lumpur en China. El vuelo desapareció de los radares en las primeras horas del sábado, 40 minutos después de haber despegado de Kuala Lumpur tras llegar a la altitud de crucero de 35.000 pies. 10.670 metros. Al menos 40 barcos y decenas de aviones de 7 países participaron en las labores de rescate en los mares alrededor de Malasia y el sur de Vietnam durante los días siguientes de la desaparición. Mientras tanto, las teorías comenzaban a circular. Los expertos apuntaban a un fallo catastrófico repentino o una explosión por la falta de señal de socorro. Pero el jefe de las fuerzas aéreas de Malasia señalaba que el radar sugería que el avión podía haber dado la vuelta y haberse desviado de la ruta prevista antes de desaparecer. A continuación le daremos a conocer lo que Ashton Forbes, que es contratista de los Estados Unidos, ha investigado en torno a la extraordinaria grabación que se hizo pública, en la cual diversos objetos siguen al avión de Malasia Airways y desaparece. Aquí, la entrevista. Especialmente un encubrimiento para encubrir lo que vemos en estos videos del MH370. La razón por la que sabemos que el avión no se estrelló en el sur del Océano Índico, primero que nada, es que no había ningún campo de escombros, por lo que un 777 que se estrella en el océano, incluso en un descenso controlado, se romperá. Habrá cuerpos, equipaje, partes del avión por todas partes. Sería visible desde el espacio durante días y no se encontró nada. La búsqueda oficial no encontró restos. Además de eso, no hubo detecciones acústicas. Si recuerdas a submarino Titán de hace varios meses, la marina realmente lo escuchó estallar en el momento en que sucedió y no dijo nada durante cinco días, mientras todas las estaciones de televisión importantes tenían los contadores de oxígeno funcionando. Este sistema ya estaba implementado en 2014, por lo que sabemos que debería haber escuchado este colapso secundario. Además de eso, hubo... perdón por el accidente aéreo. También estaban los hidrófonos de Australia Occidental y Diego García tenía hidrófonos que también deberían haber escuchado este avión estrellarse en el océano. Ninguno de ellos lo hizo. De hecho, alguien investigó los datos de Diego García, le dieron los datos del hidrófono y no encontraron ninguna detección que fuera consistente con el accidente del avión. Además, los familiares, 19 en total, firmaron una declaración diciendo que podían llamar a los teléfonos celulares de las víctimas, lo cual no es posible si sus teléfonos están apagados o en el fondo del océano. Hicieron que la gente saliera en la televisión y dijera que eso es posible, pero te garantizo que si apagas tu teléfono ahora mismo e intento llamarlo, no sonará. Entonces, lo que vemos en cambio es que encubrieron probablemente un evento muy mundano, que es el incendio de una batería de iones de litio. Estos fueron eventos muy peligrosos que ocurrieron mucho entre 2010 y 2014. Esto es lo que creo que sucedió cuando el avión se apagó, y es que esas baterías de iones de litio tuvieron una explosión probablemente menor que posiblemente despresurizó el avión. Queda claro que la versión de la caída al mar de la aeronave no es conclusiva, sino todo lo contrario. Y ahora, con el registro de estas imágenes, por medio de dos satélites, podemos apreciar lo que sucedió. Fue más complejo de lo que se nos informó. Y que involucra, lo que parece ser, tecnología no humana. Durante la entrevista que le hemos venido presentando, que realizó el equipo de tercer milenio a Astron Forbes, contratista de los Estados Unidos, que le ha dado el seguimiento puntual a lo ocurrido al vuelo MH370, nos revela los detalles de las grabaciones presentadas en medios digitales, las cuales muestran el momento justo en el que el avión presenta humo, debido a que estaba en problemas, y se observa como diversos objetos lo acompañan en todo momento girando a su alrededor. Las evidencias expuestas son dos videos cortos. Estas imágenes corresponden a satélites que orbitan nuestro planeta, dedicados a estar vigilando su comportamiento, por medio del cual fue posible que se registrara el momento en el que el Boeing 777-MH370 se encuentra en problemas. Y justo en esos momentos lo siguen tres objetos, los cuales giran en todo momento a su alrededor. El satélite lo sigue y llega hasta el punto en el que se genera un destello, y los objetos y la aeronave simplemente desaparecen. Sin duda alguna, nos encontramos ante una de las más extraordinarias evidencias que demuestra como tecnología no humana está detrás de esta desaparición de una aeronave y sus ocupantes. Las imágenes al ser evaluadas y analizadas, nos indican que se trata de un evento real, y muestran como tecnología no humana se encuentra detrás de la desaparición de esta aeronave, que simplemente desapareció. Solo el factor tiempo tendrá la respuesta a esta extraordinaria y misteriosa desaparición del vuelo de Malasia Airways HM370, que a nueve años de su desaparición, nunca más se le ha vuelto a ver. Factor tiempo.